Hola, ¿qué tal? Tenemos varias opciones para este fin de semana. Este sábado 16 de junio, el Palacio de Cristal se llena de arte con la tercera edición del Festival Funca Fest. Muestras de teatro, artes visuales, conciertos, artes aplicadas y culinarias, es lo que ofrece el evento que tendrá a Café Tacuba y a The Drums como invitados internacionales. Más que una película de aventura, es inspiradora. Así califica a Milán Ludeña al documental Del Núcleo al Sol. El filme narra la hazaña del guayaquileño quien corrió media maratón en una mina sudafricana y media maratón en el Chimborazo, que le valieron un récord Guinness. Se exhibe en las salas de cine del país. Este fin de semana se estrena la película animada Los Increíbles 2. En este segundo filme de la familia de superhéroes, Pixar le da el mando a las mujeres que tendrán la complicada tarea de mantener unida a la familia, mientras se enfrentan a un nuevo villano. Desde Puerto Rico llega a Guayaquil el cantante Luis Fonsi, autor de éxitos como Despacito y Échame la Culpa, entre otros éxitos. Fonsi viene con su gira Love and Dance World Tour 2018. La presentación es este sábado a las 20 horas en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Fonsi viene con su gira Love and Dance World 2018.